¿Qué es Zeta Bocio? Sí. ¿Te gusta el rock a vos? Sí. ¿Qué te gusta? Ahí está. Me gusta Soda Stereo, me gusta Calamaro. Justo estábamos hablando de Soda Stereo recién. ¿Qué pasa? Me gusta Soda Stereo, Calamaro, menos. Menos. Me gusta Divididos. Divididos las pelotas. ¿Las rolling? Sí, pero... El rock nacional no importa. No importa. Igual ampliamos. Ampliaremos. Nacional de Inglaterra. Claro, claro. Los rebondos de ricota, soy bastante convencional. ¿Fito? Sí, no todo, por supuesto, por momentos. Es muy... ¿Qué, Nieva? Yo creo que Nieva es muy espineta. Muy arjona. Yo lo veo muy espineta, muy Beatles. Muy domingo, ¿no? Radiohead. Uf. Todo para arriba, todo para arriba. Sos muy... ¿Sabés qué sos vos? Sos muy Londres. ¿Sí? Ah, yo nacía más Tomás Aduco. Ah, ahí un poquito de Alcorta, ¿no? Sí. No, yo te veo medio... medio Londres. Puede ser. Puede ser. Te veo Londres, ¿eh? Más que... Eh... ¿No te gusta el concepto de All Inclusive? ¿Por qué? Está buenísimo. No, es aburrido, es aburrido. Te desligás de todo, no tenés que llevar plato. Ah, te desligás de todo, dijo Nieva. Y acá. Sí. ¿Y esto? ¿Cómo es? ¿Cómo haces para desligarte de la cabeza, Indele? ¿Vos podés... ¿Te podés desligar de la cabeza vos? Sí. Yo en un viaje más vale, ¿sabés? Sí. Me desligo de la cabeza. Chao, ¿qué? Tiro el celular a la miércola y chao. Sí, me llevo a mi hijo conmigo, no lo dejo acá. ¿Cuánto tiempo podés pasar sin mirar el celular? Y yo estuve dos meses cuando estuve encerrada, estuve dos meses y ni me acordé del teléfono. Fue lo mejor que me pasó no haber tenido. Pero estabas expuesta igual ahí. No dejaste de estar fuera del... Pero... Yo igual los fines de semana trato de olvidarme del teléfono, lo dejo ahí. Bueno, ahora pasemos a hablar nosotros los seres humanos. Ah, ja, ja. Porque ahí Nelen cuenta que estuvo encerrada dos meses en Gran Hermano. Hablemoslo de los que tenemos una vida más convencional. Eh, Nieva, ¿se puede pensar en nada? Eh... Las mujeres sí, los hombres no. Ah, mirá lo que acabas de decir. Ahí está. Tienen la cajita de la nada los hombres. Cosa que la mujer no. Bueno, ¿dónde se compra esa? Sí. ¿Dónde? ¿En Mercado Libre está? Sin gramos. El hombre se puede que ha colgado así mirando la tele. Sí, vos pensás que estamos mirando la tele. Lacan decía que ahí donde no sos pensás. En el inconsciente pensás. Cuando creés que pensás, no pensás. Más fácil, ¿no? Juega más fácil. Juega fácil. Lacan, de tu hermana. Sí, sí. Eh, tiene presentación, presentación, es Fernando Nieva, es nuestro psicólogo. Fernando Nieva, el psicólogo de los oyentes de Azaro Al Horno, llega a Radio Latina para profundizar sobre la complejidad de la mente humana. El señor Nieva ha llegado para conversar sobre un tema que está en cuestión por estas horas, por estos días. De moda. por Florencia, que es el poliamor. ¿Por qué trajiste el poliamor aquí, Nieva, a la mesa loca esta? Porque me parece que es un tema que... del cual se pueden decir muchas más cosas de las que se vienen escuchando. Y que creo que nos obliga a una lectura un poquito más profunda o un poquito más que tiene que ver con las emociones más que con el deseo. ¿Qué quiero decir? Que cada uno haga lo que quiera, por supuesto. Está sobreentendido eso, digamos. Venir acá para decir está bueno que cada uno elija o que cada uno haga su elección sexual la viva con libertad. Pero por supuesto, lo que intentamos o lo que yo traje hoy es ideas para pensar de qué se trata esto del poliamor y por qué nos hace tanto ruido. ¿Qué vendría a ser el poliamor? Ustedes, ayúdenme, pero desde donde yo lo entiendo es poder tener diferentes parejas al mismo tiempo. Es como una anarquía. Claro, es vivirlo con total naturalidad. Si lo podés hacer me parece espectacular. Lo que yo me parece como psicoanalista tengo cosas para decir al respecto. Sí, a mí me gustaría que que pueda sacarnos algunas dudas. El poliamor así como todo lo que debe tener es consenso entre las dos personas porque si no, no es un poliamor estoy cagando a mi pareja. Claro. Ya ahí te corto porque para mí en el poliamor o en las relaciones abiertas se evidencia la dinámica del amo y el esclavo. A ver. Y voy a contar una historia si estás de acuerdo. Simón de Boavert que fue básicamente el intelectual que desarrolló el feminismo y Jean Paul Sartre. Fueron el modelo de relación que tuvieron estos dos el modelo de relación entre Sartre iba a ver es el modelo del cual hoy puede hablar Florencia Peña por ejemplo del cual se parte fue una relación muy conocida en la cual ellos pactaron que cada uno podía hacer lo que quería que no iban a vivir juntos pero sin enterarse no no lo pactaron entre ellos claro claro pero sin enterarse con qué persona estuvo sin decírselo o contando detalles a mí sabes que me parece Fer que esto del poliamor lo quisieron instalar para olvidarnos de las cosas verdaderamente importantes que pasan bueno eso básicamente pasa siempre y vos lo sabés muy bien porque sos un profesional pero entendés lo que te quiero decir pero claramente pero yo ahí viste porque esto de hablar de poliamor es una boludez total bueno pero como no puedo hablar cómo corregir la inflación hay gente que no puede no pero hay gente que no puede controlar la neurosis hay gente que no puede controlar la depresión estamos hablando de poder estar con distintas personas como le estamos pidiendo al piojo López que patee bien de derecha igual no tenemos por qué entenderla que no tenemos por qué entenderla o no tenemos por qué juzgarla no tenemos cada uno ¿cómo no tenemos por qué entenderla? entenderla porque entender el poliamor ¿por qué no tenemos? si todos tenemos que tratar de entenderlo claro bueno entenderlo pero si no querés no y si no ¿pero qué? hacerlo claro hacerlo eso como todo pero salvo que haya una ley que indique lo contrario pero yo creo que estamos analizando algo que verdaderamente Fer todavía no está en no es necesario yo tengo una impresión yo entiendo que la infidelidad es un problemón para mucha gente que hay gente que hasta no se vuelve a enamorar nunca más porque le metieron los cuernos que porque le metieron los cuernos a tu mamá o a tu papá ni siquiera vos te volvés a enamorar ¿a quién le sos fiel? ¿y a quién le sos infiel? es la pregunta ah bueno está bien pero eso me parece mucho más lindo que lo del poliamor ¿en el poliamor? porque el poliamor ¿qué estamos discutiendo? estamos discutiendo algo que nos faltan 50 años vuelvo a decir vuelvo a decir la respuesta más casetera que es que cada uno va a la que quiere y lo viva con libertad dicho esto tengo que decir que desde mi punto de vista en el poliamor se evidencia esto que vos decís como más profundo como la neurosis como la histeria ¿y qué se evidencia? el miedo oceánico al amor el miedo a ser dejado el miedo a ser dejado digamos había un un pensador muy famoso que se llama George Battelle que dijo que el enamoramiento o sea cuando vos estás enamorado de una persona básicamente lo que temes o sea lo que te engancha a la otra persona es ser dejado el miedo a ser dejado ¿sabes que yo pensé que los únicos que todo el tiempo teníamos que estar citando ciertas fuentes éramos los periodistas pero creo que los psicólogos están todo el tiempo que es por miedo a que un tercero diga este se está veniendo de la frase de Paul Seagal el 8 de Costa Rica ¿cómo es? porque en mi cabeza super joica Freud me está escuchando entonces como Freud me está escuchando me está diciendo guarda nene que sea mía eso no es tuyo vení pero está bien todo lo que vos digas sobre el 95% de lo que digas va a ser una copia de algo que escuchaste sí como todo lo que estamos en este mundo y es muy honesto y lo dijo Perón siempre hay una cita de Perón muy honesto que cite autores y demás porque no sabés qué ventana podés abrir también al que está escuchando sí pero 12 ya tiró hoy sí vamos tomando nota y alguno ya tiró Sartre este que nombró recién pero lo de Sartre y va a haber olvidate de su intelectual no no te podés olvidar de eso quiero decir es muy importante porque ellos desde mi punto de vista si vos entendés lo que le pasaba entre ellos vas a entender y la historia de cada uno vas a entender por qué tuvieron esa relación y vas a entender por qué cada uno hizo ese desarrollo intelectual ¿cuánto hay cuánto hay Fer con esto del poliamor y un montón de charlas que se dan ahora respecto a las relaciones humanas entre dos personas que se gustan que se aman pongámosle lo que quieran que son pareja ¿cuánto hay de querer abrir el círculo? porque lo que no queremos son compromisos entonces hablemos del poliamor porque lo que no quiero es un compromiso yo me enamoro y ni pienso en estar con otra persona bueno sos un caso muy espectacular no 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 me da ganas no tengo ganas de necesidad de estar con otra persona o sea después de cuánto tiempo no bueno he estado he estado tres años y no tenía necesidad de estar con otra persona pero no se me cruza por la cabeza no llegaste ni un mundial ¿metiste? no Fer nunca cuatro años no Fer y el poliamor sale de esto de entender que no somos propiedad del otro que no es o sea si si entiendo donde vas para mi somos propiedad de las personas más significativas de nuestra vida que son nuestros padres o las personas que oficiaron eso y desde el punto de vista amoroso todas las relaciones que vienen después de nuestro amor a los padres son las significaciones de esas para mi hay una mezcla entre quiero libertad pero dentro de esa libertad está escondido por detrás el no quiero compromiso soy un niño que nunca me pude escapar de la mirada de mi madre entonces voy conozco una chica no me enamoro me enamoro de otra tampoco me enamoro entonces tengo varias porque en realidad estoy con mi mamá y no quiero el compromiso ¿estás hablando vos o estás hablando del psicólogo? estamos hablando todos un poquito de cada uno de eso se trata el psicoanálisis yo lo que no entiendo es cómo sobrellevan los celos cómo sobrellevas los celos porque tranquilamente estando con otra persona se puede enamorar de otra persona ¿qué le pasa a Flavio? ¿qué le pasa? no, como me gusta cuando te vas como transformando te vas poniendo a veces un poquito más colorado lo importante es que juguemos en equipo acá ¿no? nos ayudemos lo que pregunta Jimé lo que pregunta Jimé es respecto a los celos ¿cómo sobrellevas los celos? porque tranquilamente te enamoras te podés enamorar de otra persona teniendo relaciones ¿estás segura que lo que no tenías era ganas de estar con los demás o sos celosa y no te bancás ni siquiera que tu compañero lo piense entonces por eso haces como que no lo pensás vos no sé yo soy re celosa pensemos ahí va sí, yo soy celosa entonces por ahí te reprimís un poquitito el hecho de tener ganas de estar con otros no por tu propio celo no, no siento no siento y el mecanismo de proyección y la autodefensa también pero hay una satisfacción también si esa persona te da satisfacción ¿cuánto tiempo? ¿cuánto? vamos a cerrar un número dale, ¿un año? cinco no, dejate de joder cinco años a los cinco años hay que cambiar hay estudios o no no, pará pero nadie está diciendo que un auto tampoco yo creo en las relaciones para toda la vida lo que no creo ¿cómo? para toda la vida digo, para un rato creo en la gente que puede estar 20, 30 años juntas pero es mentira eso de que en ningún momento tuviste solo deseo con esa persona es mentira deseo es una cosa y que hayas estado deseo concretado vos hablaste de deseos recién no, de que vuelves concretar no, no, no no, no de deseos vos dijiste deseo yo estuve de novio y no deseaba estar con nadie bueno, eso yo no lo creo estar en pareja es la mejor forma de dejar de ser hijo estar en pareja es la mejor forma de dejar de ser hijo hoy vivimos en un mundo que nos vende y nosotros lo compramos y lo potenciamos a la pareja como algo que hay que negociar en términos económicos que hay que ceder y yo digo que estar en pareja genera conflictos es imposible pensar que uno no va a desear a otras personas vos alguna vez tuviste que vender un auto no bueno, viste pero seguramente sabés como es más o menos entra el tipo y vos le decís no, mirá está impecable te levanto el capó los kilómetros son de verdad las gomas las cambié hace dos meses acá tenés el librito con todos los cambios de aceite el service le vas vendiendo todo bueno, cuando vos te pones a salir con una persona inevitablemente estás como en modo vende un auto le estás queriendo vender el mejor el mejor voz viste y estamos todo el tiempo así, viste y todo el tiempo estamos queriendo demostrar estamos como a prueba individualmente y el otro también sabe que vos estás a prueba pero ¿cómo es eso? ¿cómo hacemos para encontrar el punto medio? ¿por qué no caigamos en la de mostrate tal cual sos? porque es verso no te mostrás tal cual sos 100% yo creo que nunca menos que menos con una persona que estás conociendo y menos que menos si te gustó mucho si no te gustó un carajo sos capaz de decirle todo mirá la hemorroide que tengo el otro día me tiré un pedo y me cagué ahora si te gustó nada nada y son tiempos y llega un momento que para mí debiera haber un acuerdo dame la mano y le decís a la pareja la tuya no jodamos más listo la verdad se acabó el ajedrez listo ay sí qué paja bueno pero de verdad Fer ¿cómo hacemos para encontrar el punto medio entre no me puedo mostrar tal cual soy porque está en la génesis de uno en tu origen no hay manera desde chico no te mostrar ni siquiera tal cual sos de querer gustar de querer que te quieran pero en el momento te dan ganas de decirle loco dale basta mata al personaje matamos al personaje y te das la mano desde mi punto de vista tiene que pasar de forma natural eso bueno es que si no pasa llegas al fin a durar digamos si no pasa nunca te pasó que le dijiste a una persona basta ya sé basta deja de hablarme de lo que piensan tus amigas de vos tu familia de vos no me cites más a Nietzsche porque no sirve para nada claro anda de tu hermana bola acá Nietzsche Sartre y te arma una línea de 11 pero no pasa eso que te dan ganas de decirle basta no me quiera basta no me nombre mal lo bueno que tenés porque hay como un poco de querer venderse todo el tiempo eso es a mi me parece Fla que cuando nosotros tenemos que digamos al principio si jugas al ajedrez cuando el ajedrez dura mucho hay dos ajedrecitas donde hay dos ajedrecitas no hay amor pleno pero ojo que yo no hablé del ajedrez yo creo que vos lo pensaste muy como pensar todo el tiempo cada jugada yo te hablo de venderte todo el tiempo no hablo de analizarlo de venderte egocéntrico no no pero no es por el ego no subestimemos al que compra tampoco es porque el que compra el auto aunque no le digan que tuvo un choque y sabe de auto se va a dar cuenta que tuvo un choque pero ojo yo lo digo el que te está viendo a vos o a mí a quien fuera por más que yo me venda como el mejor del mundo el Brad Pitt de los seres humanos va a haber en un momento pero ni siquiera lo estoy hablando como engaño no 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 estoy hablando de que estás queriendo engañar al otro es que vos estás en pos de querer hacer toda la jugada bien en pose pero no la experiencia también te da a veces empezar diferente a mi me pasa ahora estoy empezando una relación nueva y empiezo diferente bueno si me levanto de mal humor me molesta que le pongas me gusta a una chica que está en ropa interior y yo le digo esto me molesta compras esto que yo tengo cosas buenas y malas a mi me pasaba a los 19 eso pero vos lo decís lo planteás a los 19 también lo decís lo planteaba bueno pero hoy en día y la otra persona no había fotos de mujeres desnudas en las redes cuando yo tenía 19 hoy está todo más expuesto y es más fácil el fotolog no te permitía si nosotros si cada uno de nosotros asume la castración en términos de entender que es imperfecto en términos de que no va a poder todo en la vida va a poder asumir mejor la castración del otro o sea si yo asumo que tengo mal humor a la mañana y hago de eso por lo menos puedo vivir un poquito en paz con eso si asumo que los músculos me van a caer que a veces voy a tener mal aliento que no voy a ser tan brillante como mi mamá quiso que sea ¿no es cierto? bueno si yo asumo eso me voy a poder juntar con una persona que al principio por supuesto va a ser la persona más linda inteligente del mundo pero después los ideales se derriten y si no se derriten hermano estás condenado al ajedrez entonces lo primero que pasa es que vos tenés que asumir las cosas tuyas claro vos tenés que salir de esa estatua pero viste que hay veces que vos estás en busca de tu verdadero yo y el otro todavía no está tanto en esa todavía no le agarró la de tener miedo a nada ¿viste? nosotros tenemos mucha de esa muchas noches de pensar que es el bien que es el mal si se queda el ventilador uy mirá si mató una hormiga y una hormiga siente como un hombre tenemos muchas de esas noches viste muchas 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 muchos momentos todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y hay otra persona que no entonces la detectás más rápido pará tranquila tranquila lo que creo que vos estás queriendo decir Fla es que vos detectás a la persona que se hace preguntas y a la que no y o a la que se hace si son menos que vos lo cual no es muy difícil ¿no es cierto? ¿no es cierto? pero se entiende Fer es como que pará loca está todo bien vamos para adelante ya compré dame la mano y nos tiramos pero basta pero nos tiramos sí claro el tema es que en el poliamor como hablábamos el poliamor te asegura cambiarle el nombre porque poliamor siento que me estoy archando un comisario boludo claro ¿sabes que me da la impresión que esta palabra la puso un editor para hacer una nota porque nadie la había pensado estructuralmente o desde la academia dijo es como el predio que posee la afa exacto y quedó instalado hay que buscar al turro o turra que puso esa palabra hace 10 15 días en un medio de comunicación y estamos todos hablando de poliamor y no hablamos de nada al mismo tiempo salvo cuando viene Fer que es el que la tiene más clara los cuernos en el amor seguro estaba por decir que el poliamor nos ayuda nos viene como anillo al dedo para no arriesgar claro para quedarnos siendo niños esto no significa que uno pueda tener la relación que quiere ahora el poliamor se parece mucho al amor ONG al amor bombero me junto con una persona que está en la misma no nos hacemos preguntas ¿no es cierto? no vamos a fondo no vamos a fondo nos rescatamos pero es un rescate mentiroso porque no es un rescate a fondo en el sentido de que toque las partes más humanas más que ver con la profundidad de las emociones yo creo que antes de llegar al poliamor lo que tendríamos que hacer es llegar a nosotros mismos ¿entendés? porque yo miro la película 2 más 2 y lo que le faltaba a Suar no era agarcharse a la mujer del mejor amigo le faltaba dejarse agarchar él ¿no? abrite vos con tu pareja también antes de querer abrirte con los demás abrite vos claro te falta un poquito vos también de abrir la ventanita vos querés abrir 10 ventanas y todavía no abriste la ventana tuya por eso creo que todavía el poliamor dejate de dentro como no era el colegio entró ¿cuál es el problema? ¿eh? ¿de qué hablas con eso? no importa dejate que entre dejate claro ¿viste? dejate ¿por qué tenés que terminar recayendo en quiero estar con 20 si no podés ni satisfacer a vos mismo ni a una? no, sí porque a la que querés satisfacer es más grande que vos y te tuvo y fue la primera persona con la cual vos tuviste sexo por supuesto fantaseado ¿no? tu mamá exacto fuerte exacto de todas maneras insisto que bien juega bien este pibe acabo de dejar una frase brillante que es amor ONG amor ONG por favor en algún momento hace una columna dentro de la columna con esta frase ¿cómo es el amor ONG? ¿lo hablamos después de la line? amor ONG así lo pensás ahí está gracias gracias por haber venido bueno hasta el lunes que viene no no por favor ¿por qué? no está bien vamos a tomar agua paramos y vamos a tomar agua vamos a tomar un poquito de agua ahí está y pensemos también claro ¿no? a ordenarnos pero ya está hay momentos que no me vendas ya lo compré el auto ya sé que no le cambiaste la goma hace dos meses ya está pero sé que vale ese auto las estatuas Flavio se cagan de frío en las plazas ¿alguna vez viste una estatua sonriendo? no siempre desnuda rígido hay que largar la estatua hay que largar la estatua movete racimo movete ¿viste cuando empiezan a cantar eso? que luego ve que el equipo está pajero el dos se la toca al seis el dos se la toca al dos el dos se la toca al seis para esto recomiendo por supuesto que es el primer ejemplo que se me vino a la cabeza lo que dice del potro que le pasó cuando hizo el click de las lesiones a llegar a ser ahora tres ¿qué dijo? que empezó a disfrutar que empezó a correrse un poco de los ideales a entender un poco qué querían la vida a conectarse con su sensibilidad lo que pasa es que la sensibilidad sobre todo en los hombres todavía el 2018 tiene mala prensa lo que pasa es que nosotros desarrollamos mucho más las relaciones con los demás que lo intrapersonal ¿o no? ¿qué pasa Fer? no, estaba pensando que tenés el pelo largo yo creo que lo que estabas pensando es que estoy más loco que vos vamos a la tanda vamos a la tanda gracias gracias ¡Gracias!